A continuación, El Mundo de la Voz, junto a Marco Guzmán. Tengo conmigo a una tremenda, tremenda mujer. Una mujer chilena. Ella es locutora radial, es actriz y también comediante. Natalia Valdebenito, bienvenida al Mundo de la Voz del programa Doctor en Casa. Yo estoy muy contenta. Muchas gracias a todos por estar desde el otro lado y por la invitación, Doc. Usted sabe que sin su presencia en mi vida, al igual que el otorrino, que sabemos que hay que pasar por varias cosas más para saber de la voz, yo no estaría acá. Pero tu voz suena perfecta. ¿De verdad ahora suena perfecta? Sí, o sea, yo me imagino que la persona que me está escuchando... Que me llegaba a la consulta con problemas. No me había escuchado bien. Oye, pero de verdad que la gente que te ha escuchado en los escenarios, que te ha escuchado en la radio, que actualmente te escucha, siempre probablemente ha dicho, pero Natalia Valdebenito tiene una voz súper sana. Pero tú siempre has tenido esa voz tan melodiosa, tan como armoniosa que suena ahora o qué ha pasado en tu transitar vocalmente hablando. Uy, han pasado muchas cosas porque ha pasado mucha carrera, mucho tiempo. El cuerpo va cambiando. Con la edad también pasan cosas. Lo hablamos alguna vez como mi voz se fue oscureciendo respecto a como hablaba antes. y a esa nueva voz hay que reconocerla en el escenario o esa nueva voz te indica en el escenario que hay que cambiar cosas. Entonces siento, Doc, que yo he aprendido o reaprendido mi voz como tres veces. Como me he conocido tres veces más nuevamente. ¿Tú nos podrías... Dos procesos los he vivido contigo. Yo he tenido el honor de trabajar junto a Natalia. Ella ha sido una de las pacientes más brillantes, rigurosas y mateas que he tenido en mi vida. ¿Se lo imagina esta? No, 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 de verdad. Cuando yo le invité a este programa le dije que la quería invitar porque ella ha sido una paciente de varaje emplar y me dijo, eso tú se lo debes decir a todas las personas. Y no, de verdad que no, solamente a algunos. Oye, tú dices, aprendí a conocer mi voz. Probablemente para ti y para mí el concepto de conocer la voz es un concepto que lo podemos entender. Pero para las personas que nos están viendo a través del mundo de la voz, del programa Doctora en Casa, ¿qué es conocer la voz? Yo creo que es saber usarla. O sea, al conocerla, al conocer desde dónde, por ejemplo, la estoy sacando. Si la estoy sacando en este minuto, la estoy sacando desde acá, ¿cierto? Como de este resonador. Y también usted me enseñó que la tengo que sacar de aquí arriba. Y eso se trata, y a eso yo lo he descubierto conociendo mi voz. Cómo ponerla acá arriba y no dañar mis cuerdas vocales, por ejemplo, al momento de bajarla. Y por ejemplo, tú otra. He sido rigurosa y conocerla yo creo que tiene que ver con, soy actriz, entonces en el escenario necesito manejar lo que se pueda manejar, porque sabemos que la vida es incontrolable, pero tengo que manejar mi voz, tengo que manejar mi voz con el micrófono, tengo que manejar mi voz y la gente, y el lugar, los lugares son distintos. Hay lugares que uno entra y se chupa la voz, hay otros donde se necesita extenderla más para que escuche el último. Para eso se necesita conocer la voz, creo yo, para poder usarla bien, no hacerle daño, y al mismo tiempo para sacarle el máximo provecho posible, que es lo que yo intenté en esta última pasada que tuvimos... Hace un año atrás más o menos, ¿no? Sí, de necesidad absoluta de usted. Oye, a las personas que nos están viendo, este es un programa de salud, probablemente les gustaría que tú le dieras un consejo de, tú ya dijiste, cuidar la voz, conocerla, conocer las sensaciones, pero tú en algún momento en tu vida te diste cuenta de que tu voz no te estaba funcionando bien. O sea, a pesar de que tú tenías cierto nivel de conciencia, porque tienes formación vocal, eres locutora, eres actriz, tuviste una formación vocal, pero llega un momento en donde el río se desborda por diferentes razones, por la acústica, porque uno tiene mucha demanda vocal, pero ¿cuál sería como la enseñanza de todo este proceso? Porque uno aprende de las cosas, entre comillas, malas de la vida. ¿Cuál sería tu resumen en relación al cuidado de la voz que podría transmitirle a las personas del mundo de la voz? Yo creo que el saber, no sé, cómo se podría administrar bien la energía. Siento que personalmente, si se me ha ido la voz de las manos, es por mi exceso de energía o no saber controlarla. Por ejemplo, la primera vez que llegué a verte, yo me acuerdo que incluso tú reparaste en el tono de voz que yo tenía al minuto de llegar, que era un volumen muy alto, porque mi vida, efectivamente, en ese minuto era así. Partía en la radio, después me iba al programa de Vía X, después iba al show en la noche, o sea, no paraba en todo el día, pero al mismo tiempo mi ritmo y mi energía mental era muy fuerte, era hacia afuera, era como que estuviera todo el rato en un show constante y tú me sacaste ese rollo y fue muy particular, porque además uno se puede mirar a sí misma y decir, sí, hay algo aquí, hay un descontrol. Pasado ese periodo, lo logramos, ¿te acuerdas? Lo logré y con todo el peso, ya, conseguí salir airosa de todos esos años de trabajo. Me enfrento a FEA y de pronto me enfrento a un nuevo cuerpo, pero mi energía sigue siendo la misma y yo me desbordo en el escenario, y yo lo sé, hay algo de mí que también no controla eso voluntariamente, ¿cierto? Como lo vamos a pasar bien y me voy a... Es la emoción. Me voy a descontrolar la emoción, pero esa emoción me hacía gritar, esa emoción me hacía usar, por ejemplo, los tonos más bajos que no son los que me convienen para hablar dos horas en el escenario. Entonces, como que he aprendido energéticamente a administrar esto como si fuera a tener plata para fin de mes y saber que para la función necesito tal o cual tono, entonces cuido ese tono, hay que dormir, hay que decirle a la gente, hay que dormir, hay que tomar mucha agüita, aloe vera y todo lo que me dan. Sabios consejos, perdón, de Natalia Valdeverito. Oye Natalia, hay un tema súper importante, tú hablaste de dosificar. Yo no sé si tú sabías que existe la dosis vocal. Es como cuando uno se expone al sol, por ejemplo, tú vas acumulando radiación. Esto para las personas que no están mirando y también para ti, tú uno va acumulando radiación y las cuerdas vocales, como ya saben, las cuerdas vocales chocan muchas veces por segundo cuando uno está hablando y está bien que choquen porque si no la voz no sonaría, pero ese choque tiene que ser dosificado porque si tú, por ejemplo, das muchos choques y muy fuertes durante todo un día, al otro día te quedas sin voz o con la voz disfónica. Entonces la dosis que tú acabas de decir es un consejo súper importante que de hecho tiene también un poco que ver con lo que dijo otro invitado que tuvimos en el mundo de la voz del programa Doctora en Casa. Oye, ¿cómo lograste? O sea, esto se aprende. Sí, claro. Porque probablemente también haya trabajado contigo y se dio cuenta que no es solo esto que tengo, que es la voz. Entonces, esto se puede acabar. Yo te contaba, yo a las cinco de la mañana me despertaba, tengo voz, no tengo voz, me despertaba sonando, te escribía, te pedía ayuda. Sí, me escribía a las cinco de la mañana, aunque tú no lo creas. No, no, no. Llegar a desesperar porque decía me voy a quedar inválida. Es mi material de trabajo, pero también es tantas cosas simbólicas para mí. Hablar, gritar, gritar desde el sentido de decir cosas, no sé, con urgencia. Entonces, quedarme sin voz es casi paradójico para mí. Así es. Por lo mismo, tengo que cuidarme el doble y he aprendido a dosificar la energía junto con la respiración. Usted sabe que a mí no me cuesta reconocer porque me gusta estudiar esto. También hay algo como, creo que para uno mejorar, y esto le puede servir también a la gente, hay que dedicarse, hay que parar un poco, hay que decir, a ver, ¿cómo sueno? ¿Cómo quiero sonar? Y si tengo tres funciones esta semana, ¿cómo lo voy a hacer? Y en lo gusto de dosificar, ¿tú qué estás haciendo? Ahora estás fuera del escenario, estás arriba del escenario, estás fuera. Estoy fuera y estoy descansando. Pero estás preparando algo nuevo. Sí. Cuéntanos, ¿qué estás preparando? Estoy preparando mi nuevo show y es súper loco porque tiene que ver, siempre me pregunto cómo se va a aportar mi voz para la próxima aventura. Pero siento que con los procesos que hemos tenido, porque esto es un proceso constante, esto no se tiene que dejar porque, ah, la recuperé, sí, lo se acabó. Es como una herida que hay que cuidar siempre. Yo creo que ya algo controlé, probablemente algo se me irá a salir de las manos, eso lo sabemos, pero algo ya tengo. Y que tiene que ver con este conocimiento que tú me diste, que era sacar la voz de acá y ponerla aquí arriba, lo cual me permite hablar dos horas sin ningún tipo de... Sin no hay arte. Y incluso mi sonidista decía, Álvaro, ¿cómo lo hiciste? Pero ¿cómo estáis sonando? Hoy suena muy lindo. Tu voz se escucha muy, muy bella. Claro, y salía muy lindo. Entonces, y yo le decía, ay, Álvaro, también esto es para ti. Mi doctor te mandó saludos. Y él se reía porque es el que sufría si yo gritaba. O él también me ayudó mucho, y esto también se necesita gente al lado que te lo diga. Estáis gritando. El sonidista es un personaje súper importante en el cuidado de la voz. Sí, no te escucho o se te fue la voz con tal tema. Es súper importante el feedback. Y escuchar, aunque estemos hablando de la voz, escuchar. O sea, como abrir las orejas también es importante que te lo digan, te encuentro acelerado, te entendí tal parte. A veces la energía te come la voz. O sea, en el cuidado de la voz está presente el profesional de la voz, tu caso, el otorrino, el sonidista, las personas que te entrenan, el profesor de canto, el entrenador vocal, el fonaudiólogo. Natalia, muchas, muchas gracias por estar acá. Yo te aseguro que las personas que nos están viendo han disfrutado tremendamente este segmento. Pero no te quiero despedir sin antes invitarte para un nuevo segmento. Ya. Pero vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar acerca de cómo tú construyes tus personajes en tu rutina. ¿Te parece? Ya, perfecto. Eso. Muchas gracias, Natalia, por estar en el mundo de la voz del programa Doctor en Casa. Doctor en Casa. Eso, nos vemos. Hasta la próxima. Chao. ¿Eres una persona que le apasiona cantar o una persona que simplemente le gustaría aprender a cantar mejor o iniciarse en el canto? Pues bien, en el Centro de Entrenamiento Vocal Coloratura con la profesora de canto Carolina Avilés, vas a poder aprender técnicas para cantar como lo hacen tus cantantes favoritos, pero obviamente no dañándote la voz, sino que con una voz sana. La profesora Carolina Avilés es una persona que se ha formado en Estados Unidos, en Inglaterra y en muchos otros lugares del mundo para poder entregarte una técnica adecuada a los tiempos actuales, pero por sobre todo una técnica que cuide tu garganta y que cuide tu salud vocal. Centro de Entrenamiento Vocal Coloratura. Doctor en Casa presentó el mundo de la voz.